Me dejé llevar por lo que me dijeron y te abandoné, después de todo este tiempo estoy muy arrepentido, haré lo imposible para reconquistar tu amor, te pido me perdones y olvides lo pasado, porque yo no puedo olvidarte. Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo, después de todo, que tanto eras tu para mi, eso pensé, como me amas desde niña, yo me acostumbré a ti, como un día, veía tu forma de ser, Me equivoqué, y me marché para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele, donde se ven a los chicos besando, que ya tu eres. Soñaba con disfrutar de la vida, sin importarme lo que tu sentías, después de todo no eras importante, eso creía. Y en verdad discutaba, pero era muy extraño, después me atormentaba, pues me sentía vacío, veía los pajaritos, lo digamos de amor. Pensaba en la abundancia, que había en tu corazón, me diré, voy a regresar a mi pueblo, me pediré que por favor me perdone, Te aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones, que lucharé para ganar su cariño, porque presento que ya lo he perdido, solo por actuar como un débil niño. Tonto es maduro, tonto es maduro. Tonto es maduro, tonto es maduro, ya lo he perdido, solo por actuar como un débil niño,여 lo he perdido, solo por actuar como un débil niño. Con sencillo Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba lo negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y con un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo